¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jiriprito y estamos en una nueva noticia Muchísimas gracias a todos por estar ahí Si estáis viendo este vídeo, si os ha notificado YouTube o si habéis entrado a verlo Por favor revisad los vídeos anteriores porque YouTube no está notificando nada de nada Así que os recomiendo muchísimo que os unáis a nuestro servidor de Discord O a Telegram para que os lleguen las notificaciones básicamente Y atentos todos porque estamos en una nueva noticia PlayStation 4 ya nos permite cambiar el país de la PlayStation Store y el idioma Y es que la última actualización de la consola podría haber implementado esta característica La semana pasada pues se ha actualizado el firmware 6.2 Y aunque en principio la lista de cambios solo hablaba de mejoras en la estabilidad Como ya sabéis en el rendimiento del sistema Pues trae esta novedad muy significativa Accediendo a la PlayStation Store Algunos usuarios se han dado cuenta de que ahora ya es posible cambiar fácilmente el país de la tienda E incluso el idioma dentro de la misma región de Europa De esta forma los jugadores por ejemplo de España pueden elegir cambiar la Store de España Por la del Reino Unido Y así descargar por ejemplo alguna demo O comprar algún juego de oferta que no esté disponible en la tienda de origen Lo cual es una gran opción Así que de verdad super bien revisarlo Porque esta opción muchos usuarios lo han visto Además hay una prueba en la fuente de descripción que lo esconde Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Compartir información y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil